Va a pasar a ser municipio y también vamos a tener también los concejales, ¿no es cierto?, que se va a poder trabajar de otra manera, pienso que más transparente, ¿no es cierto?, para la comunidad y bien para todo el pueblo. Una alegría muy grande, ¿no es cierto?, para toda la zona que van a pasar a ser municipio. Tenemos a Pampa Blanca, lo tenemos a Puesto Viejo, a Aguas Calientes, que somos vecinos, así que muy lindo y un beneficio grande, ¿no es cierto?, para todo el pueblo y en bien para la comunidad. Bueno, esperemos que el pueblo sepa pensar, sepa decidir, que ya terminemos ya con los hombres gatos y que realmente nosotros como trabajadores, tanto los rurales, los del campo, que tengamos una mejor situación. El pueblo de Pampa Blanca tiene que cambiar la historia, tenemos que terminar con esta situación de los hombres gatos. Hay muchas cosas que hay que cambiar acá, sistema de salud, seguridad, escuela pública, escuela de todo, hay que hacer todo lo que más necesario se pueda para nuestros estudiantes. Porque vos fijate en muchas cosas, los chicos tienen que estudiar a Maimara para la escuela técnica, ya no es interno, vos tenés que pagarte todo. Si acá en Pampa Blanca se va a lograr tener una escuela técnica, ¿qué necesidad tiene de viajar a otro lado si acá tenemos la posibilidad de tener una escuela técnica?